Hola a todos los amantes del coleccionismo, en especial a los sumismáticos, les doy la bienvenida a mi canal El Mundo de Virginia. Aquí, en este espacio, hablamos de mis pasiones, el coleccionismo, los objetos antiguos y visitar sitios que cuentan historias. En este canal nos apasiona compartir información valiosa, experiencias emocionantes y perspectivas únicas. Si eres nuevo, aquí te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis futuros vídeos. Hoy hablaremos sobre una pieza icónica de la numismática española, la moneda de una peseta de 1966. Esta moneda no solo fue parte del día a día en la España de la época, sino que también es un testimonio histórico del régimen franquista. En este vídeo vamos a explorar su diseño, las distintas variantes que existen y su valor actual para los coleccionistas. Así que si eres un apasionante de la historia, la numismática o simplemente tienes curiosidad por conocer más sobre esta pieza única, quédate conmigo y descubre todos sus secretos. La moneda de una peseta emitida en 1966 por el Estado español fue una de las denominaciones más populares y utilizadas durante el franquismo. Se emitió en un periodo crucial de la historia de España en plena dictadura de Francisco Franco, quien gobernó el país desde la guerra civil en 1939 hasta su muerte en 1975. Este régimen autoritario, caracterizado por un fuerte control político, represión y censura, marcó profundamente la vida de los españoles durante más de tres décadas. En la década de 1960, España estaba en medio de un proceso de desarrollo económico conocido como el milagro español. Este crecimiento fue impulsado por una apertura gradual de la economía, el turismo y la inversión extranjera. Sin embargo, a pesar de la mejora en la economía, las libertades seguían siendo extremadamente limitadas y el país vivía bajo un estricto control militar y policial. La moneda de una peseta de 1966 refleja este contexto histórico. En su anverso, la imagen de Francisco Franco junto con la leyenda Francisco Franco Caudillo de España por la gracia de Dios simboliza la ideología del régimen. Se presentaba a sí mismo como el salvador de la patria, guiado por la gracia de Dios. En el reverso, el escudo de España utilizado durante el franquismo con el águila de San Juan refuerza esta representación del poder y la unidad nacional bajo la dictadura. Esta moneda es, por tanto, un testimonio tangible de una época que definió a España en el siglo XX, una época de contraste entre el desarrollo económico y la represión política. Al analizar esta peseta, no solo estamos observando una pieza de metal, sino también una ventana a la compleja realidad histórica de la España franquista. El diseño del anverso muestra el retrato del dictador Francisco Franco mirando hasta la derecha con la leyenda Francisco Franco Caudillo de España por la gracia de Dios alrededor del borde. Debajo del retrato aparece la fecha 1966. La frase, por la gracia de Dios, es un título tradicionalmente utilizado por monarcas, pero adoptado por Franco que se consideraba Caudillo de España. El grabador fue Manuel Marín Jiménez y el diseñador Juan de Ábalos Taborda. El diseño del reverso representa el escudo de España utilizado durante el franquismo, con yugo y flechas debajo. Aparece la leyenda Una Grande Libre Plus Ultra 1974. El grabador fue Manuel Marín Jiménez. Otras características técnicas de la moneda. País emisor, España. Autoridad gobernante Francisco Franco, 1936-1975. Moneda circulante normal, año 1966. Aunque la moneda lleva la fecha de 1966, fue acuñada entre 1967 y 1975. Valor 1 PZ. Unidad monetaria PZ. Composición bronce de aluminio. Diámetro 21 milímetros. Grosor 1,2 milímetros. Forma circular. Desmonetizada el 1 de enero de 1997. Canto estriado. Fabricada por la Real Casa de la Moneda de Madrid, España. La moneda de una peseta de 1966 tiene varias variantes dependiendo del año de acuñación. Por ejemplo, esta moneda con la estrella 74 fue acuñada en 1974. Las estrellas en las monedas de franco son importantes porque proporcionan información específica sobre el año de acuñación de las monedas. Las pequeñas estrellas con el año de acuñación suelen estar ubicadas en ambos lados de la moneda o alrededor del borde. Dentro de estas estrellas se graba el año específico en que se acuñó la moneda. Por lo que en estas monedas hay que diferenciar dos fechas, el año de emisión y el año de acuñación. El año de emisión es el año en que aparece en el anverso de la moneda, que generalmente corresponde al año en que se aprobó el diseño o la serie de la moneda. En esta moneda es el año 1966. El año de acuñación es el año real en que la moneda fue fabricada y se encuentra en las pequeñas estrellas en el reverso de la moneda. En este caso es el año 1974. De esta forma, los numismáticos cuando se refieren a esta moneda la llaman una peseta 1966 estrella 74. Con este dato puedes saber su precio en el mercado numismático. Si te has preguntado ¿Qué valor tiene la moneda de una peseta de España del año 1966 estrella 74? Según el portal web numismático Foronum, su precio oscila entre los 0.50 euros y los 1.21 euros. El precio se calcula con el valor del mercado asignado por los coleccionistas en sus colecciones, según su estado de conservación y otros criterios como la escasez, o la demanda. Hay que aclarar que una moneda puede estar sin circular, pero si la tirada fue grande, la posibilidad de que se pague un precio alto es mínima. Poco mercado va a tener cualquier objeto coleccionable que tenga más unidades que coleccionistas. Siempre tiene que existir alguien dispuesto a pagar por el importe estimado. Este precio que solo sirva como una orientación no se pretende a que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Esta moneda es un reflejo de la España franquista y tiene un valor histórico significativo, además de su interés numismático. Con la adopción del euro en 2002, las pesetas dejaron de ser de curso legal, pero continúan siendo objetos de interés para coleccionistas y entusiastas de la numismática. Si tienes una moneda y estás interesado en saber su valor exacto, te recomendaría que la llevaras a un experto en numismática, para que la evalúe en función de su estado de conservación y otras características específicas. Esta moneda y otras similares están a la venta en el portal Wectodo Colección por el usuario Las Cositas de Mi Abuelo. Si están interesados en adquirirla, no duden en contactarme. En resumen, la moneda de una peseta de 1966 es mucho más que una simple pieza de cambio. Representa un fragmento significativo de la historia española durante la dictadura de Francisco Franco. A través de su diseño, materiales y las variantes según el año de acuñación, esta moneda nos ofrece un vistazo al pasado, reflejando tanto la ideología del régimen como el contexto histórico de la época. Y esto es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por la historia y curiosidades de la moneda de una peseta del año 1966, estrella 74. Si te ha gustado el video, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos contenidos sobre numismática y coleccionismo. Déjame en los comentarios qué otras monedas te gustaría que analizáramos. Nos vemos de nuevo en este canal El Mundo de Virginia como cada martes, jueves y domingo. Hasta la próxima y seguimos explorando. Un saludo. Gracias por ver el video.